Bueno pues señoras y señores y seguimos con un video más y ahorita si vamos a comenzar el juego Se me dormió, mira vos Si, 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 pero aquí estamos, acá es la dormida pero ya despertamos Ahí tienes a yo De hecho vos cierra, así que en este momento vamos a desempatar Ahora si, me va a tocar que involucrarme a yo acá en el equipo de Alejandra Y pues vamos a ver si podemos ganar al equipo de Massini con Wendy No, claro que no, es que no todo el tiempo se gana ni se pierde Ahí está Pedro, más para ahí Este es para allá vos ¿Cuatro va a ir? Si, si Van a pasar los cuatro ¿Van a pasar los cuatro? No, espera que una y una ¿Cómo vos? ¿Van a pasar los cuatro? A ver es que uno Si se te duerme el pajarito, toma campolón Comenzamos Después del anuncio ya estamos de vuelta con chispas Con chispas ¿Cómo está el SB? Con chispas Con chispas Bueno, ya habría el nuevo huevo El nuevo huevo Uno, pecho a pierna Uno, pecho a pierna Con su pierna ¿Quién te va a tirar de vos? ¿Quién te va a tirar de vos? Tengo que irme ¡Fácil, que irme! ¡Fácil! ¡Fácil, que irme! ¡Fácil, que irme! ¡Fácil, que irme! ¡Si! ¡Qué pussyors! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Muna tiene! ¡Ajá! ¡No te lo cortas! ¡Ajá! 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 ¡No, pero... ¡No, pero... ¡No, pero... ¡No, pero... ¡No, pero... ¡Ay! ¡Ay, una buena! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ganamos nosotros! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡No, mi abue! No es... No es porque yo sea mala onda y que... ¡No! Sino que... ¡Una ya no puede avanzar el otro! ¡Déjeme decirme una cosa! Si nosotros paramos, ustedes no tenían por qué haber parado, hubieran terminado... ¡Por eso estábamos! ¡Ajá! ¡Por eso le digo! ¿Sabés? ¿Sabés qué fue lo que me dio ruido a mí? ¡Dónde! ¡Mirá! ¡Dónde dijimos! ¡Pecho, tierra! ¡Yo tenía que vivir corriendo el partido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí estuvo divertido! ¡Porque él tenía que... ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Ajá! ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! dame que se lo de nuevo bueno que si vamos a finalizar este video pero cuesta todavía tranquilo producto me me aturra la cara y nos esta comiendo mango termito a ver que lo pase en este otro video vamos a dejar que... señoras y señores este va a ser el video del accidente asi que y despues vamos a venir si con todo ahora si lo vamos a hacer ojo chicas chicos precaución para la próxima dejen una cierta distancia una cierta distancia para que brinque a la viejo piervelo la panuda y la hace no nos van a contar el chiste no nos van a contar el chiste bien vengan cuando dijimos pecho tierra yo me tiré abajo y me levanté rápido y ali corriendo ya y el caballo se ve para el chiste y el caballo se ve para el chiste la labra se amaluda no es que como estaba así yo pase y la pierna la tenia así yo de un saba pase y le puse esto de aquí pero como ella se recargó con el peso que ella de ella pasó a esta vez que lo vamos a hacer cuando se tiren al suelo topen las piernas bien topadas y quédense quietos no se muevan porque que tal si viene... si esta se tira abajo si esta se tira abajo y esta primero así es que esta vacío para ponerle topadas si es grave puede pasar esto no en la orilla de la carne no en la orilla de la carne esto es un brazo del estado y esto se me vino para... ah pues el gato pero por ahora les digo se van a quedar remorados por ahora les digo que tengan cuidado cuando se tiren cierran las piernas porque si vengo yo aquí y esta abre la pierna donde yo le pego los pasos y le puedo pegar no, pero por eso lo tienen que tenerlos cerca a distancia para donde brincar porque hay unas cosas maludas para estas que son así bueno acá caballo yo no he dicho nada yo no he dicho nada no digo nada no me arreglaré ¡no! ya comentaba otra cosa hay otro 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 es peligroso voy que le hagan de gas me he dicho vágueme a morter que se por que estaba con el nuestro nuevo huevo pero a la próxima jajajajajaja pero bueno... bueno... no pero tranquilo ¡espece que todavía estoy en shock! jajajajajajajajajajaja todavía estoy en shock De lo que pasó, es que ni yo mismo me laqueo, ni yo mismo me laqueo. Aquí vino la Wendy ligero, levantó, ¿qué le pasa? Ni yo se está haciendo del dolor con la pata así. Pero lo más chistoso que la queja le hacía. Y me portó a llorar así. Prácticamente fue... Me voy a tirar de mí y está loca, dije yo. Espérate, que sigue la fuerte. Que sigue la fuerte porque allá detrás de casa hacía... Y viene una chica, se levanta y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asustada porque pensó que había que había pasado. Porque a la juca le aclararon a las pobres mujeres también. ¡Oh, burlo! A ver el de remedio está allá para que no... No, papá, ya me asusté porque le dije... Esta que va de pañar de arriba, le dije... No, después de que le hayas parado, pala. No, no me dijeron que me quitaste de ahí, pues, loca. Avíjame, ¿verdad? ¿Cuándo vio? ¡Ay, déjame! Hagamos el juego, pues. Como que estaba comiendo mangos, ¿quién molestía lo tienes? Así. Bueno, ahora le voy a tocar a la Dinora participar y yo me voy a quedar atrás de acá... para no volverme a tirar, pala. Y bueno pues en este momento Preparándose todos Porque más adelantito Ya casi, ya casi vamos a comenzar Respiren señorita Ahí respirar Soltar aire Relajar los nervios, los intestinos Delgados y los gruesos Porque pasó ahí el El accidente con Jessica Y Jessica está recuperada Jessica Ya te sentís bien para darle con todo Esperás otro machucón o no Ahí vamos a ver, yo voy a poner la nariz dice A ver, yo voy a poner la nariz a ver si Y esta anda comiendo conflito Es que no almorcé No, por ahí me regalaron unas Unas ojuelas de maíz Son Es que ya me va haciendo dos y yo como una voy ya Unas ojuelas de maíz Y yo voy a poner la nariz Y yo voy a poner la nariz ¿Qué pasa a Chover? Ajá ¿Qué pasa a Chover? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es mía? ¿Eres de azúcar? ¡Ole! ¿Eres de azúcar? ¿Eres de ojuelas de maíz de azucarada O de las simples? No de las simples Es la que me gusta Un aplauso para Chover Hace poquito estamos haciendo un gran calor Y ahorita voy a estar soportando Vamos a ir al siguiente video Somos El Salvador ACV Y El Salvador ACV se despide ¡La chispa! ¡Salud! Por decirle a Jessica está asustada La vaca está asustada Me va a asustar pero la vaca me va a matar La vaca está asustada La vaca ¡Muuu! ¡Ay no! ¡Qué bueno! La vaca está asustada La vaca la cayó así ¡Ay mentiras todo! ¡Vámonos! ¡Garradla! 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 ¡Ya está bien!